32 países lucharán a partir del jueves en Rusia para levantar la Copa del Mundo. Pero para México y Marruecos, que estarán en Rusia, y para Estados Unidos y Canadá, que quedaron fuera, el objetivo mayor está puesto en el miércoles. Ese día se definirá la sede del Mundial 2026. América del Norte espera adjudicarse la edición número 23 del torneo de selecciones más importante, con una candidatura que es apoyada, entre otros, por los 10 integrantes de la Conmebol. Marruecos es el rival a vencer. El país africano se candidatea por quinta vez, luego de las frustraciones de 1994, 1998, 2006 y 2010. Esta vez confía en el apoyo de las federaciones africanas y europeas para dar el batacazo. La incógnita se develará en pocas horas. México podría convertirse en el primer país en albergar tres mundiales y Estados Unidos sumarse a los que han recibido dos. Marruecos espera devolver el Mundial al continente africano, luego de la experiencia en Sudáfrica 2010.